Este video que se ha vuelto viral en Chile muestra lo que parece ser un pez remo en una caleta pesquera de la comuna de San Antonio. Esto ha generado mucho revuelo porque según el folclore japonés, el pez remo es el mensajero del dios del mar y la aparición de uno o más de estos peces es considerado un presagio de que se avecina un gran terremoto. Considerando que el pez remo normalmente vive a unos mil metros de profundidad, verlo en la superficie es un evento bastante poco común. Además, existen algunos casos que parecen dar validez a esta leyenda. Poco antes del terremoto y tsunami del 2011 en Japón, unos 20 peces remo vararon en playas niponas. Sin embargo, lo cierto es que no existe ninguna evidencia científica que pruebe que el pez remo es capaz de presentir terremotos y muchas de sus apariciones de hecho no han sido seguidas por cataclismos. Así, por ejemplo, un pez remo fue visto en julio de 2022 cerca de las costas de Arica, Chile, pero afortunadamente su avistamiento no fue acompañado por ningún terremoto. Lo mismo puede decirse de un avistamiento en 2013 en California.